Todo el cariño, para hacerte un juicio, parte de la clave sorteña Sale el sol y aún estamos aquí, haciendo el amor la noche entera Tus caricias, tu perfume están en mí, no llores si esta es tu vez primera Carita te hambre, ojitos de sol, poquita bonita te robaste mi amor Carita te hambre, ojitos de sol, poquita bonita te robaste mi amor Carita te hambre, ojitos de sol, poquita bonita te robaste mi amor Carita te hambre, ojitos de sol, poquita bonita te robaste mi amor Carita te hambre, ojitos de sol Haciendo el amor la noche entera, y no seas mala y no seas mala Y no seas mala, ojitos de sol, poquita bonita te robaste mi amor Carita te hambre, ojitos de sol, poquita bonita te robaste mi amor Carita te hambre, ojitos de sol, poquita bonita te robaste mi amor Carita te hambre, ojitos de sol, poquita bonita te robaste mi amor Carita te hambre, ojitos de sol, poquita bonita te robaste mi amor No me pides que me quite la ropa Y yo no aguanto más, empiezo a comerte la boca Y juro, te lo juro, me están matando tus besos, mi amor Y no dudo, no lo dudo, de tu amor ya estoy preso Te despierto y miro, estás dormida en mis brazos No me voy a volverme no con amor, estoy un solo paso Te juro, te lo juro me están matando tus besos Mi amor, que no dudo, no lo dudo de tu amor ya estoy preso Música Me despierto, te miro, estás dormida en mis brazos No, 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 no Te juro, te lo juro me están matando tus besos No, y no dudo, no lo dudo de tu amor ya estoy preso Mi amor, te juro, te lo juro me están matando tus besos No, y no dudo, no lo dudo de tu amor ya estoy preso Música Por si no sabes ¿Qué voy a hacer? Yo ya sé que no me quieres Y que puedo hacer, amor Si mis sueños se fueron, pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puedes ser, no puedo amar Y cuando menos no empezaba Todo fue desde mi vida Y que tengo luz Música Y ahora estoy solo Solo Si tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Solo Si tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Solo Si a tu cariño no tengo nada, no Recordarás las promesas que hicimos Y vivirás tu amor Más que no suena mi cariño bien Que no puede ser Y que tienes que volver No lo puede ser Que puedo amarte Y cuando menos te pensaba Todo fuera tu vida Y ahora estoy solo Solo Tengo nada 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 Solo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.